Cada uno ha venido aquí, desde muy distintos lugares. Movido por la urgencia que tiene en su corazón. Busco algo que me haga libre. Para ver la verdad de las cosas. Para gustar todo, sin depender del resultado. La verdad es que me gustaría que Lourdes fuese todo el mundo. Lo que pase en Lourdes, pase en todo el mundo. Sería algo espectacular. Ayudar. ¿Por qué no...? Me llama mucho la atención eso. Busco una forma. Libre. Verdadera. Y eterna. De amar. Y ser amado. Lo busco desde aquel del que dependo en todo. Desde aquel que me conmueve hasta las lágrimas. No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... Lo busco desde aquel que se encuentra en todo.